Chavo, ¿cómo te sentís ya de salir de la clínica? Bueno, un poco aturdido por las anestesias y todo eso, pero ya contento de salir de la clínica. Nunca, solo para los nacimientos de los bebés, creo que son las buenas ocasiones para estar en la clínica. Así que ahora nos vamos a Iquique para estar con el equipo un rato. Si confirmó ya tu presencia en Uyuni, ¿cómo va a ser ese momento para estar en Uyuni, decidiendo a los corredores, pero no poder estar en la motocicleta? Va a ser un poco difícil, ¿no? Porque la idea era llegar en moto en competencia, pero creo que me debo también a toda la gente que me ha estado apoyando del hecho de ir allá para estar con ellos un rato y compartir con todos los bolivianos. Si viene luego un proceso de recuperación, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuándo pensás volver a subirte a una moto? Yo calculo que en cuatro semanas ya puedo estar entrenando en la moto otra vez. El doctor ha dicho que en dos semanas ya puedo estar retomando el movimiento y de ahí unas dos semanas más para la rehabilitación y en un mes puedo ya estar de vuelta. ¿A partir de ahora comienza el objetivo del Dakar 2016? Así es. A partir de hoy empieza ya la operación para el próximo Dakar.